El revolcón del presidente Petro a su gabinete de gobierno, reformas, mermelada y presiones políticas. Los vientos de cambio comenzaron este 26 de abril en Colombia con la reorganización del equipo de ministros, la coalición con partidos políticos se rompió y hubo renuncia masiva de ministros, todo lo habría desatado la reforma a la salud. Este gobierno de emergencia tiene que instalarse ya, dado que el Congreso no fue capaz de aprobar unos simples artículos muy pacíficos. En la Casa de Nariño, otra vez en los ocho meses del gobierno del cambio, hubo un revolcón masivo de jefes de carteras ministeriales y estaría ligado a la pelea con partidos como el Liberal, el de la U y el Conservador. La sorpresa fue la salida de los ministros de Hacienda, Agricultura y Salud y que por ahora se quede la de Minas. Es el segundo cambio masivo de ministros en el gobierno de Petro en ocho meses. Partidos tradicionales y que estaban en diálogos con el gobierno de Petro por la reforma a la salud han pedido a sus senadores y representar descumplir con la ley de bancada y los que la apoyaron podrían enfrentar sanciones. Esto podría abrir la puerta a una crisis de gobernabilidad sin las mayorías en el Congreso colombiano.